Ya se ha llegado el día, ya se ha llegado el momento de salir del desierto, de sentirnos contentos Corazones unidos de Jesús y María, les consagro mi vida lo hago con alegría, corazones unidos de Jesús y María les consagro mi día y todo lo que soy Corazones unidos, corazones unidos, corazones unidos en el amor divino Corazones ardientes, corazones ardientes, corazones ardientes Amando en el presente Y ahora sí, vamos a ver la contrarrevolución sexual que esperan los cristianos, no al estilo musulmán Fíjense aquí en esta situación Los católicos especialmente, este es un artículo tomado del foro de la Virgen María Ustedes lo pueden buscar y ahí lo van a encontrar Contra la revolución sexual que esperan los cristianos, no al estilo musulmán Los católicos especialmente, los conservadores sueñan con una contrarrevolución sexual que ponga las cosas en su lugar Importante Algunos católicos conservadores han mirado a los musulmánes fundamentalistas como aliados en estas guerras culturales sexuales Partiendo de una mirada superficial y pensando que la reprensión de la sexualidad que existe en los países islámicos es compatible con el catolicismo Pero nada más lejos de la realidad Tienen que tomar una segunda mirada para reflexionar con quienes en realidad se están aliando El sexo parece ser el regalo de Allah a sus seguidores Los clérigos fundamentalistas predican sobre el sexo que los hombres podrán hacer en el paraíso Esos son los fundamentalistas Los terroristas están apoyados por una yihad sexual de adolescentes que van a consolar sus deseos carnales Y las noticias hablan profusamente de las violaciones perpetradas por bandas musulmanas en el occidente Unas pocas similitudes, pero grandes diferencias con el islam Los católicos y los musulmanes comparten valores similares acerca de la modestia y la castidad y comparten una oposición similar respecto al adulterio la pornografía y el comportamiento homosexual Por otra parte, los católicos y los musulmanes han trabajado juntos en el pasado para oponerse a la imposición de las agendas seculares Sobre todo con la conferencia mundial de la población en el Cairo en 1994, hace mucho Sin embargo, a pesar de las similitudes superficiales hay una gran diferencia entre la moral sexual católica y la moral sexual islámica Diferencias que deben hacer pensar a los católicos vacilantes acerca de alinearse con los seguidores más entusiastas del profeta Una de las principales diferencias es que mientras que la moral católica es voluntaria la moral islámica no lo es Por ejemplo, las mujeres musulmanas que no respeten las normas de castidad corren el riesgo de las palizas mutilación, prisión y muerte incluyendo la muerte a manos de sus propios familiares Y así es En busca de aliados para luchar junto a ellos en las guerras culturales algunos católicos tienden a pasar por alto estas diferencias Peor aún Suponiendo la existencia de un sistema compartido de valores corren el riesgo de mala interpretación del islam en su totalidad Y en estos momentos es un gran riesgo a tomar La desexualización de la revolución iraní de 1979 Es el modelo para todas las desastrosas revoluciones de la primavera árabe de los últimos años Revoluciones que se han traducido en un aumento de la inestabilidad en el Medio Oriente El norte de África y el aumento de la persecución de los cristianos Pero han eliminado el sexo de la esfera público y lo pusieron de nuevo en la esfera privada donde pertenece Según Jones, Irán se había sexualizado como resultado de la importación de los valores degradados de Hollywood durante el gobierno del Shab Y los Jones consideran que la revolución de Jomeini fue en esencia una revolución contrasexual y destinada a restaurar la orden moral del pueblo de Irán Él sostiene que tal revolución debería haber sido llevada a cabo por los católicos en Occidente La revolución de 1979 fue la contrarrevolución contra la modernidad que debería haber sido puesta en marcha por el Concilio Vaticano Segundo, de acuerdo Yo estoy de acuerdo A través de su revolución, dice Jones Irán fue capaz de evitar la suerte de los católicos occidentales La destrucción de una cultura basada en la familia y la sustitución por una cultura de personas anémicas sexualmente frenéticas Es muy cierto, por supuesto que la revolución iraní tenía algo que ver con el rechazo de la decadencia moral de Occidente Este es un tema que se puede encontrar en los escritos de Ayatollah Jomeini así como en las declaraciones de Osama Bin Laden También es un tema importante en los escritos de Sajib El teórico islámico del siglo XX Bueno, pues fíjense La moral sexual Algo similar puede decir de la actitud revolucionaria hacia la moralidad sexual O sea, con todo el amor y todo el respeto pues, ¿de dónde estaba saliendo todo eso? Con todo amor y respeto estaba saliendo pues de Estados Unidos Dos, fíjense A las mujeres adultas no les va mucho mejor Ellas están segregadas necesariamente velan por sí mismas Están sujetas a frecuentes palizas allá con los musulmanes Tienen derecho de custodia extremadamente limitados y en los casos de matrimonios polígamos se ven obligadas a compartir sus esposos con otras mujeres Entonces, nada que ver O sea, lo que se está luchando allá Porque hay personas que dicen No, pues mejor me voy al islam y dejo mi religión católica No, no, no Cuidado No, no estamos para eso Tampoco es eso Es la violación de mujeres en nombre de la yihad Eso es otro error muy grande Y eso, las niñas tunecinas que habían viajado a Siria para llevar a cabo ese sexo yihad que habían regresado después de haber sido sexualmente ultrajadas Como ven, es una cosa del diablo esto Esto es una cosa del diablo Entonces, fíjense La sodomía está prohibida Pero se permite como una manera de matar infieles y apóstatas No O sea, no es O sea, no es Tenemos que irnos por donde Dios nos ha marcado Mentir está prohibido pero es permitido para potenciar el islam Eso no está bien El suicidio está prohibido pero es permitido durante la yihad cuando se le llama martirio Y matar intencionalmente a mujeres y niños está prohibido pero es permitido durante la redada de la yihad islámica Entonces, es una serie de cosas que no están que no se está de acuerdo con ni una manera ni la otra Busquemos a Dios Busquemos hermanos De verdad Cómo poder nosotros salir adelante y ayudar Ayudar a nuestros hermanos a conocer el amor de Cristo Ahí está todo En el conocimiento de Dios Ahí es donde está Y eso lo tenemos que tener bien arraigado y saber de que en el mundo se está cometiendo muchísimas injusticias Ahora, no está bien tampoco el feminismo No está bien No está en lo correcto No es lo que Dios quiere ni es para lo que Dios hizo a la mujer No Eso no es Y entonces ¿Cuáles son esos pecados capitales y cómo se combaten? Es decir ¿De qué está hablando Madre? Eso era de la doctrina Ajá Pero todos se quedan en el librito y se quedan en la doctrina si es que nos lo enseñan ¿Verdad? Y después no lo aplicamos a nuestra vida Dejamos el catecismo Hacemos la primera comunión Pasan años y años y no van al Santísimo Sacramento No van a la misa Piensan que es nomás hacer porque mamá y papá dijeron vamos a hacer la primera comunión porque mamá y papá dijeron hacemos el sacramento Recibimos el sacramento de la confirmación Pero hasta ahí ya el matrimonio si acaso si acaso porque ahora son mucho más las personas que ya no quieren matrimonio Los protestantes estarían de acuerdo en que los siete vicios en la lista son pecados pero por lo general no hacen una distinción entre pecados mortales veniales de la misma manera que los católicos veamos que dice el Catecismo de la Iglesia Católica en el número 1866 1866 Los vicios pueden ser catalogados según las virtudes a que se oponen o también pueden ser referidos a los pecados capitales que la experiencia cristiana ha distinguido siguiendo a San Juan Castiano y a San Gregorio Magno son llamados capitales porque generan otros pecados otros vicios y estos son la soberbia la avaricia la envidia la ira la lujuria la gula y la pereza el término capital no se refiere a la magnitud del pecado sino que dan origen a muchos otros pecados de acuerdo Santo Tomás nos dice que un vicio capital es aquel que tiene un fin excesivamente deseable de manera tal que en su deseo un hombre comete muchos pecados todos los cuales se dice son originados en aquel vicio como su fuente principal por ejemplo la lujuria la lujuria te lleva a ser honesto con tu esposa o con tu esposo esa es la lujuria a que el hombre se acerque a una mujer casada a que o prohibida a que te lleva la lujuria a bueno a la prostitución a ir a todas esas clases de vicios y pecados en la prostitución la lujuria te lleva a estar con hombre o con mujer a cometer el pecado de la homosexualidad a las infidelidades con tu esposa y póngale un tercer pecado el aborto porque una vez que sale ya salió domingo 13 aunque dicen domingo 7 ya no sé si 13 o 7 pues ya salió entonces el premio entonces pues no para que no se den cuenta para que esto para que el otro y pues la criatura pum al pecado entonces por eso se llaman pecados capitales porque un pecado lleva a otro a otro a otro a otro y ahí se van conectando llevan a la muerte lo que desea o se rechazan los pecados capitales puede ser material o puede ser espiritual real o imaginario todos tenemos una tendencia hacia los pecados capitales sería que dijéramos ah ya no ya no ya 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 pecados capitales no sí todos todos tenemos esa tendencia a los pecados capitales como se dio forma de la lista de los pecados capitales los pecados capitales perdón son enumerados por santo tomás como siete repito la soberbia la lujuria la gula la avaricia la envidia la ira y la pereza en los primeros siglos de la iglesia la lista formal de los pecados capitales tomó unas cuantas formas diferentes el precursor más temprano de la lista que ha sido aceptado fue un escrito en el cuarto siglo de un monje llamado Evagrio Póntico quien enumeró ocho malos pensamientos probablemente derivados de los problemas que veía en sus propios días su lista incluía los siguientes pecados la gula la fornicación la prostitución la codicia el orgullo la tristeza es decir la envidia tristeza porque otra persona tiene buena suerte la ira o le va bien quitemos la buena suerte le va bien la ira el abatimiento es decir la melancolía o la depresión que se todo esos pecados en el 590 el Papa Gregorio primero revista de la revisa la la lista de Evagrio aunque la esencia sigue siendo la misma la lista de Gregorio incluyó la pereza una combinación de tres de los pecados en la lista la codicia el orgullo la lujuria la gula la ira y añadió la envidia hace siete de estos malos pensamientos fueron listados formalmente por primera vez por el Papa Gregorio el Grande más tarde fueron enumerados por Santo Tomás de Aquino en la Suma Teológica vanagloria es orgullo yo me siento aquí lo máximo la avaricia el de ser más y más y más y más es la codicia la gula la lujuria la pereza la envidia la ira desde ese momento los teólogos han conservado esta lista Gregorio también hizo hincapié en la orden de la lista la número uno fíjense que tremendo el pecado número uno dice Gregorio es la lujuria que triste pero si hay una tendencia un deseo un apetito sexual en todos entonces la número uno es la lujuria que tenemos que estar ojo al Cristo segundo la gula la gula o sea primero la lujuria sexo segundo la gula comida tercero la codicia las cosas o el materialismo cuarto la pereza el no hacer nada te lleva a cometer cualquier clase de pecado quinto la ira el enojo sexto la envidia y séptimo la soberbia a mi no me pasa nada yo estoy libre de pecados yo aquí yo allá la lista de Gregorio y su orden se consolidó en la tradición católica romana en los siglos venideros cuando el poeta italiano Dante los utilizó en su historia épica la divina comedia y la lista de Evagrio ha demostrado tener gran poder de permanencia en la iglesia y fue traducida del griego y al latín y se utiliza para los propósitos educativos y devocionales y aquí pues vemos una persona con los siete pecados vestidos de diablos que lo quieren atrapar lo quieren morder lo quieren agarrar uy que tremendo pero así vivimos veamos en detalle estos pecados la lujuria el pecado de la lujuria se refiere al impuro deseo de la naturaleza sexual la sexualidad es un regalo de Dios y lo impuro no está intrínsecamente en sí misma sin embargo la lujuria se refiere a los pensamientos impuros y acciones que hacen mal uso de ese don que se aparta de la ley y las intenciones de Dios para nosotros la complacencia en el pecado de la lujuria puede incluir la fornicación ahí empieza lo malo porque un hombre y una mujer bien casados pueden tener todas las relaciones que quieran y son santos donde está lo malo cuando este hombre busca a otra mujer que no es su esposa para estar con ella y de eso no es nuevo el pecado ¿verdad? entonces la fornicación y el adulterio ahí está la complacencia el pecado la lujuria puede incluir la fornicación el adulterio la bestialidad la violación e incesto y puede llevar cosas tales como la adicción sexual aquí está fornicación o sea tener relaciones fuera del matrimonio como Dios lo manda ya vimos que los jóvenes lo hacen una noche este sábado se van con un novio la otra noche se van con otro el adulterio ya se lo dije de un hombre o una mujer que tienen a otra persona que no es su respectiva esposa esposo la bestialidad esto todavía ya deteriorados o sea como animales tener relaciones sexuales con los animales eso es ya te volviste animal así la violación e incesto o sea cuantos y aquí fíjense es triste pero cuantos papás han violado y han abusado de sus hijas o de sus hijos porque ahora ya recuerden que son ambos o quizás siempre ha sido pero pues ahora ya se sabe que es con ambos violación e incesto y de eso miren hay muchos y muchos de los que me están escuchando les ha pasado eso les ha pasado eso entonces violación por el papá por el tío por la por quien sea por quien sea y el incesto que es esto del papá casi siempre pocas veces hasta si unas pocas noticias salen de que pues la mujer ha abusado del niño o la niña o cosas así pero se da no crean que no se da también se da que la mujer abuse de la mujer o si la mamá de las hijas igualmente se da que el hombre abusa de sus hijos eso es incesto y puede llevar a cosas tales como la adicción sexual y si la pornografía la pornografía o ahora me voy con esta mujer luego me voy con otra o sea esa mujer que va a pasar es la que se le pone enfrente y ahí va detrás de las faldas ahí va eso es pecado no es que seas más hombrecito porque vas detrás de la falda que se me ponga enfrente no eso es un demonio que se llama pecado de lujuria es la lujuria así es que téngalo bien presente téngalo bien presente y busque la manera de cortar con esa situación la lujuria es buscar de manera desordenada el placer sexual eres lujurioso cuando buscas el placer sexual por sí mismo no importando que sea antes o fuera del matrimonio no importando que ofendas a tu pareja no importando que sólo tú sientas bonita y tu pareja no eso es pecado eso es pecado eres lujurioso no sólo cuando eres infiel también cuando ves revistas o programas de pornografía cuando te comes viva a la mujer que va pasando eres lujurioso y viera qué coraje he visto hombres que van con su mujer y hasta se les tuerce la cabeza viendo a la otra allá qué onda con ellos así como te quedas qué diablo es ese de la lujuria qué diablo recuerda que Dios ideó el sexo como algo hermoso y que tiene dos fines unir a la pareja por eso sólo se vale dentro del matrimonio porque son las almas las que están unidas entonces son las almas unir a la pareja por eso sólo se vale dentro del matrimonio ser el medio para procrear por eso el acto sexual siempre debe estar abierto a la vida y no se vale tomar pastillas ponerse aparatos dentro del útero porque eso solamente se ve se tiene para la procreación es el sexo ustedes son los que van a procrear que es lo que ha pasado que ahora mucha gente fuera del matrimonio pues ha caído en el pecado de la lujuria y entonces van teniendo hijos fuera del matrimonio y hay un montón de chamacos fuera del matrimonio pero eso no era el plan de Dios no es el plan de Dios ese es el plan que han puesto y ahora para ya no pueden detener esta situación bueno ahora se han inventado todos los inventaron todos los anticonceptivos habidos y por haber y como también ahora como ya no pueden detener la situación de esa reproducción de hijos ahora el homosexualismo eso es infundado eso no es de Dios está infundado por la agenda gay ok así es que vimos esto mañana vamos a ver la virtud que debes cultivar para atacar la lujuria que es la castidad bueno la virtud la virtud que debes cultivar para atacar la lujuria que es la castidad bueno hasta allí ya mañana tendremos más tiempo hoy porque toqué el otro tema para finalizarlo y pasar a los pecados capitales pero mañana Dios mediante por pues lo continuamos ok Dios mediante continuamos el día de mañana viendo y es bueno hacer un repaso porque por no querer tomar estos temas fellitos de verdad crean por no querer tocar estos temas que no son nada agradables lo vamos pasando y se va quedando y ahí se va quedando y se va quedando y no no eso no es de Dios eso no es de Dios ok y estos son los pecados capitales tenemos que decirlo tenemos que hablarlo porque ay no no mejor nos quedamos callados es tan feo hablar de eso que mejor nos quedamos callados y no y dejamos que avancen avancen estas situaciones bueno hasta aquí esta reflexión que hemos tenido el día de hoy vamos a saludar a nuestros hermanos que se han comunicado y tenemos por acá a Dora Luz González de Jalapa pide por la misericordia rame su misericordia infinita y sobre Carlos Mario y Christopher Barto bueno y por todas las personas que pide oración verdad para que pueda seguir estudiando termine su carrera llegue a ser un buen dentista por nuestra salud y necesidades económicas gracias amén pídaselo de corazón al Señor pídalo de corazón y lo obtendrá divino niño Jesús ánima bendita del purgatorio angelitos de la guarda nos ayudan Cruzita Hernández García buenos días Marelita María Yasmin pido por eterno descanso a mi hermana Claudia el eterno descanso a mi mamá Rosa García por todos ustedes telefonistas hasta pronto preciosísima ya me voy a trabajar disculpe cuando vamos a empezar los 33 días de la consagración me dijo la madre que el 13 o sea mañana mañana verdad sí porque dijo que el 13 para terminar el 15 de el 15 de agosto ok Vicky Acosta buenos días madre aquí pasando para saludarla para que no se olvide de mí Vicky Acosta y que tenemos pendiente tomarnos una taza de café mándenos su bendición saludos saludos Vicky que Dios me la bendiga claro que sí ahorita mandamos estas bendiciones para todos el Señor le bendiga haga resplandecer su rostro sobre ustedes les conceda su favor el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz amén Señor Jesús amén bueno mientras la tomamos una usted yo acá y usted allá y brindamos brindamos claro que sí brindamos dígame si no con una taza de café claro que sí y tenemos Dios me le bendiga tenemos también bien por acá déjame ver acá ok déjame ver acá nuestros hermanitos a través de Facebook que se han comunicado tenemos a Fotelias hasta que lo agarramos en vivo y a todo color muy buenos y bendecidos días mundo llegó el domingo y con el último bueno esta es otra cosa yo creo que me mandó gracias Fotelia que Dios me lo bendiga gracias por compartir buenísimo bendito bendito sea Dios pues ahí estamos dándole la gloria a Dios nuestro Señor lágrimas fotografías gozosas arte final la Eucaristía séptima parte y final que Dios me le bendiga gracias Fotelia bendiciones para usted y para toda su familia Eusebia González María Anel y bendecido día doy gracias a Dios por un día más que me da y ruego por la conversión de Rusia de mis hijos y toda mi familia la paz del mundo entero por el triunfo del inmaculado corazón de María y por todas las necesidades de Montemaría muchas gracias por las ánimas del santo purgatorio en fila de difunto los enfermos de cuerpo y alma por todas mis intenciones y me uno a todas las intenciones saludos y muchas bendiciones gracias saludo a Mario Mariscal también buenos días Marielis y puede pedir por todas mis necesidades gracias la paz esté con usted feliz día ánimo don Mario Dios me le bendiga ahorita mandamos bendiciones Edith Leiva repasando al ver Jesús a las multitudes subió al monte muchísimas gracias que Dios me le bendiga Nelly Gámez gracias bendiciones también María Guadalupe Rodríguez qué está pasando en la iglesia eso digo yo qué está pasando en la iglesia tenemos a Betty Tapia pero recuerden también que en la iglesia somos todos la iglesia somos todos ok tenemos también por acá la formamos todos Violeta Moreno gracias por acá me mandó algo de sabe qué es que me mandó Congreso Iberoamericano de Milagros Jaurigui Perú vamos a ver vamos a ver gracias y Laura López estoy teniendo dos preocupaciones en mi familia mi hija con mi hija y con mi hijo pido ayuda con sus oraciones mi hija es novia de muchacho ateo y mi hijo está sufriendo de ansiedad santo cielo ahorita hacemos para todos la oración Marta Elena Arellano Gutiérrez gracias Mónica Hernández gracias tenemos por acá también ya les digo permítanme Rosalía Navarrete gracias Mónica Hernández y saludos a todos nuestro equipazo que están trabajando Rosalía Navarrete y por acá también tenemos déjeme ver pues también tenemos por acá a Quildardo Ramírez a Miguel Mercado a Beto Ramírez y a Esther Mendoza el Señor le bendiga resplandecer su rostro sobre ustedes les conceda su favor el Señor les mire con benevolencia y les conceda la paz amén Señor Jesús amén divino niño Jesús que tu sangre pura y sana circulen estos cuerpos enfermos que tu cuerpo puro y sano transforme estos cuerpos débiles que una vida sana y vigorosa palpite dentro de ti el alma se limpia con el perdón se hidrata con la oración se nutre con la palabra se protege con la fe y se tonifica con el amor pues bendecido día para todos gracias gracias hermanos y los cumpleaños del día de hoy Padre Elías Fernández Cartagena muy bien Padre Elías Fernández Cartagena que Dios le bendiga muchísimo muchísimo en todo en todo lo que Él haga recuerden que pues los sacerdotes tienen un gran gran trabajo también que hacer ¿verdad? bueno pues saludos a todos y ya me voy le dije permanecemos estamos juntos en oración por favor recen por nosotros todo nuestro equipo de Montemaría se encuentra en retiro así es que recen por nosotros recen mucho mucho por nosotros nosotros a su vez rezamos por todos ustedes bendiciones y pues no creo que el padrecito nos esté escuchando pero pues vamos a echarle un pedacito con los trinos de las aves ya se ha llegado el día ya se ha llegado el momento de salir de salir del desierto de sentirnos contentos corazones unidos corazones unidos de jesús y maría les consagro mi vida lo hago con alegría corazones unidos de jesús y maría les consagro mi día y todo lo que soy corazones unidos corazones unidos corazones unidos en el amor divino corazones ardientes corazones ardientes corazones ardientes amando en el presente